Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor. El día de hoy les traigo unos duelitos, pero a diferencia de todos los demás videos que siempre hago de duelos, quiero hacer esta introducción para explicar un poquito mi cambio de mind, que muchos se estarán preguntando porque ya no juego más con el Recerker, que bueno, lo tengo en reputación 23. Y lo he abandonado un poco porque he notado que la gente ya le conoce demasiado sus patrones, y la verdad que quería hace rato cambiar de héroe para usarlo tanto en dominio como en duelo. La Valkyria me parece un personaje que tiene muchísimo potencial, pero es muy difícil de usarla, así que estoy intentando adaptar lo mejor posible a ella. Y siempre fue un héroe que me gustó estéticamente, me gustan sus expulsiones que son rápidas, sus movimientos, la verdad que es un héroe creo que muy completo, aunque ha quedado muy afuera del meta, están en clara desventaja con varios héroes que han recibido reworks, o también héroes nuevos obviamente, ya sea Black Priyo, Jormungander, Hitokiri, Sanu, puede ser que esté un poco a nivel, pero están muy por debajo debido a que no tiene ni un imbloqueable, no tiene hiperarmadura, y tampoco tiene un indagiable, ¿sí? Son tres cosas que hoy, en el meta actual de For Honor, los que juegan con, como podríamos decirlo, los top players, los que juegan ranked a nivel competitivo, usan todos los héroes que tengan esas tres características por lo general, que tengan hiperarmor para hacer un grade de golpe, para hacer imbloqueables con cuenta 50, ¿bien? Y abridores también, ¿sí? Bueno, tienen todas esas cosas, este héroe no lo tiene, lo que se podría considerar como un abridor podría ser un poco el escudazo, pero entrar en él requiere de una finta, la cual a veces es un poco lenta, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible, espero les guste la idea, ahora les voy a dejar con cuatro duelitos que la verdad no son de los mejores, espero no les moleste, pero como ya les expliqué en videos anteriores, encontrar duelos está siendo una tarea muy difícil, ya que hay muy poca actividad por el tema de que hay poca, digamos, el tema de que se ha retrasado la temporada 2, ¿sí? Así que bueno, pondré los duelos como fueron saliendo, ¿bien? Pero prometo para la próxima intentar buscar más, porque aparte el problema es que me tarda a veces hasta 10 minutos en encontrar un duelo, ¿bien? Así que me voy a poner a grabar todos los días duelitos y ir sacando los mejores, ¿sí? Para compartirlos. Pero ahora van esto para una prueba, para que ustedes vean también si les gusta este héroe, que lo traiga más en profundidad, luego podemos hacer guías y demás, y bueno, y practicando un poco ahí duelos. Espero les guste, gente, gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla. Bienvenidos a otro video más de For Honor en el día de hoy, como ya saben, les traigo a mi nuevo main, la Valiquiria. Vamos a jugar unos duelitos con ella, a ver qué tal nos va, porque tenemos nuestras limitaciones, ¿eh? ¿Ve? ¿Ve? Cuidado, cuidadito, ¿eh? Cuidadito porque tenemos acá un problemita contra el Kensei, con los dashes de pesado. Si nosotros erramos el escudazo, no los metes de una, gente. No podemos, pero de ninguna forma, vamos. Un héroe que está bastante fuera del meta, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué no entra? Oh, bueno. Vamos, vamos, ¿eh? Ya sí. vamos abajo vamos eh tenemos que dominar este duelito Kensei Kensei blanco estoy trabajando todavía en la apariencia un poco de la Valkiria pero creo que esa va a ser la definitiva ya aprendió aprendió que no se tiene que mover que alcance que tiene eso nooo my god nooo te puedo creer gente que me mata con un ligerito ahí que mal que mal vamos eh difícil jugar con la Valky gente duelo puedo acostumbrarme todavía a ella porque no puedo jugar tan fluido como con los niños tuvimos todo ahí uh guay vamos a comer el Punisher jejejeje buena buena combate estamos un poco manqueando en algunas cosas gente pero bueno vamos a ver hacemos lo que podemos un poquito Kensei eh situación 9 creo que dice si creo que sí que me paso ahí gente ufff comí los tres ligeros un poco ligerito también también tengo eh bueno vamos al siguiente duelo intenté hacer un deflake ahí dos veces pero que re en el timing jejeje vamos al siguiente gente bueno tenemos aquí enfrente un guardián go vamos arriba o por el lado ufff me arraste ahí arriba bien cuidado eh no uff oh my goodness lo estaba esperando gente jejejeje buen combate lo estaba esperando ahí al deflake yo sabía que en algún momento se envió a balanzar con ese golpe vamos a ver que el deflake de de Valkyrie es brutal gente hace 20 de daño Después de Morragia hace 25 Una locura Uah, buena No, Rasta de Higro Tiene que spamear a morir Que estas derrando bro Estas derrando feo Casi la cago al final gente Casi la cago al final Buen combate Tengo que tener cuidado con los guardianes Por el vash Puede ser un buen counter ese Ah, me encanta la postura completa Es tremendo Paso atrás Adentro Uff, murió Bueno, adentro Let's go Vamos bien todelo Buen combate bro Bueno, tenemos aquí A un Celtita gente Veamos que hacemos con él ¿Qué nos hacemos con él? Mejor dicho No A eso Let's go Me encantan las ejecuciones De Valkyria Porque son Como muy limpias Muy limpias y muy rápidas la mayoría Tengo que empezar a comprarme Porque tengo las básicas Según que otro emote También No sé Los emote no sé La verdad que no No llama mucho la atención Pero tener algunas que otras ejecuciones Siempre está Está bueno Vamos eh Este hombre Yo sabía que venía con eso Dentro Nice No 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 tengo que dar espacio Hoy dios Que hice La manqué Gente La manqué Terriblemente No pasa nada Vamos Claro tenemos ahí Asustado El Celta Está asustadísimo El pobre Tengo que agarrar más confianza Igual con la Valkyria Porque La verdad que Cuesta bastante Hervé que no tiene 50-50 O igual Adentro Adentro Let's go Boom ¿Ven? Son rapidísimas las ejecuciones Me encantan Me encantan con la limpieza Que lo eliminan Muy buenas Vamos eh Es un Hervé que Queda un poco alejado Del meta Aunque si Nos la ingeniamos un poco Podemos confundir al rival Pero cuesta Cuesta y mucho Uy que mal Uy que bien Uy que bien Cortamos rápido ahí Grito Uy no que mal La cague gente La cague al final No pasa nada Vamos Pensé que golpeaba contra la pared Que chocaba no No sé por eso Pensé que entraba el ligero Parece que no No lo encuentro eso Para la próxima Otra vez Esta vez No te voy a Perdonar bro Ya eh Me escapa Buen combate Se me escapaba el Celta Se me iba para atrás Tenía miedo Bueno gente Último duelito Tenemos aquí Un Black frío Un Nada de eso, Black Prio, bueno, mmmm, veamos que pasa con esto, veamos que pasa. Let's go. Está muy blandito. Me encanta esa posición gente, aunque es prácticamente inútil. Pero me encanta. Lo hiciste, eh. Bien. Arriba. No. No. Quise hacer el... ¿Cómo se llama? El bloqueo que se le ha entrenado, el bloqueo completo. Ya apreté cualquier cosa. Vamos. Busca constantemente... Voy a hacerme el... Profundísimo. ¿Qué haces? ¿Ves? ¿Paso atrás? Bien. Perfecto. Jajaja, nada de eso. Let's go. Buen combate. Buen combate, Prio. No engaña la Valky, eh. Tiene ahí un... 50-50. Sin usar imbloqueable, gente. Imagínense este héroe con un imbloqueable, con algún indageable. Sería una locura. Creo que tendrían que ponerle algo... Para salir de esa postura. Para darle un... Mayor uso. Nada de eso. A mí me encanta el alcance que tiene este héroe. Este héroe. Mi ácido. ¿Ven eso? Buenísimo, gente. Adentro. Let's go. Me encanta. Porque tiene mucho rango. Mucho rango para llegar. Así que bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Déjame en sus comentarios qué les parece la Valkyria para duelos y demás. nada más gracias por mirar dejar un buen like y nos vemos en el campo de batalla